En plena pandemia por coronavirus, el pueblo se ha vuelto objeto del deseo de varias sedes del país que quieren tener fútbol de primera división. Ahora hay dos plazas que están interesadas en los camoteros. La primera en Mazatlán, Sinaloa, donde se dice que empresarios encabezados por Angélica Fuentes quieren llevar un equipo para allá. Al fin ya tienen estadio. El segundo es Ensenada, Baja California, que ya tiene un equipo de la nueva Liga de Balompié Mexicano, pero parece que ahora quiere otra de la Liga MX. La realidad es que pasan los meses y la estabilidad que el cuadro de la franja ha ganado en la cancha sigue perdiéndose a nivel directivo debido a rumores de todo tipo.